Música Después de muchos años de GTA V es obvio que Rockstar tiene algo preparado para el siguiente GTA Es una empresa que tiene muchísimo cuidado con filtraciones y desde luego no ha salido en absoluto nada de nada oficial sobre el juego Pero hay muchas pistas que reales o no dan muchos síntomas de que sería en tres épocas diferentes en Florida Pero como todo esto no se confirma nada es algo que queda en el aire y que para futuras filtraciones y estar al tanto de todo Recomiendo Kill as Spain un canalazo en relación a GTA Al final sí que es cierto que acaban repitiendo ciudades en función de los juegos Ya han hecho varios Liberty City, varios Los Santos y quizás sea el turno de Vice City de nuevo Teniendo en cuenta que para mí el Vice City Stories de la PSP con Victor Vance fue uno de los mejores juegos que he tenido Por lo que significó y porque estaba guapísimo no me preocupa del todo Pero sí es cierto que hay mucha gente que opina que deberían ampliar sus horizontes Y buscar otros nuevos sitios como San Francisco, como alguna zona de Texas O simplemente abandonar Estados Unidos y buscar sitios por el mundo que anda que no hay Pero al final sea la localización que sea son unas bestias creando mundos y modelando sus ambientes y entornos Sea por presupuesto o por ideas es lo que más acaba llamando de la saga GTA El hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras con esas posibilidades de vehículos, espacios y personajes que te da Rockstar Porque al final no sé cuántas habrán sido pero desde luego desde que salió GTA V probablemente haya sido el juego que más he jugado en esta nueva generación El hecho de descubrir cómo han hecho el mundo y cómo está cada cosa detallada hasta el último punto es lo que hace precisamente que rompiese tanto este juego Y si van a dar tres diferentes épocas en las que puedo ver tres diferentes mundos diferentes entre sí me va a encantar Eso sí, si hacen como en GTA Vice City un mundo de solo ciudad igual no renta tanto Quiero decir, lo que mola de GTA o del San Andreas es que tienes todo tipo de sitios Desde playas hasta desiertos, montañas, ciudades, pueblos, todo Pero luego en los Liberty City o en los Vice City es todo un poco con temática de la ciudad Y acaba siendo ciertamente monotón al cabo del tiempo Así que yo por mi parte preferiría un mapa más grande y que abarque más sitios y que no solo sea ciudad Pero bueno, no me voy a parar a decir lo bien que hace esta gente las campañas, los gráficos o lo que más atrae a todo el mundo de estos juegos La jugabilidad, con esas físicas y esos coches y esos movimientos que con cada uno de los deportivos, todoterrenos o lo que sea es diferente No me voy a parar a decir todo eso porque todos sabemos lo buenos que son con ello Sin embargo dentro de toda esta perfección está la imperfección Y es un tema interesante para GTA VI Hay una cosa de la que viendo un vídeo del canalazo Neiki Jeiki tenía toda la razón La linealidad tan obligada que hace Rockstar Su vídeo de media hora, dedicado a Red Dead Redemption 2, que estaba genial realizado por cierto Relataba como Rockstar igual se estaba quedando atrás con decirte continuamente lo que tienes que hacer en cada misión Ve a este sitio, coge esto, acaba con este y le quita la gracia, por así decirlo, a esa función exploratoria que ha hecho tan famosa a otros juegos Básicamente eso de que cada 5 minutos te digan lo que hacer Y que si no lo haces la misión fracasa Tienes que reiniciar porque las cosas tienen que estar hechas como te dice Rockstar Realmente es algo que está bien, no significa que sea malo Pero yo creo que sería muchísimo mejor si abrieran un poco el abanico de posibilidades E hiciera misiones algo más libres No tiene por qué ser que no te den casi instrucciones Pero sí que te den más libertad Como por ejemplo, vete a esta calle y coge el coche de color rojo O vete a la playa y busque allí un vehículo que te valga para, yo que sé, un atraco No sé, cosas del estilo Si en cierto modo ya han dado pinceladas en varias misiones de GTA Online Y luego también en misiones como en la del Hotel de Lester En esa misión Lester te da una franja horaria y tienes que ir allí y buscarte la vida para acabar con el objetivo Esa misión es buena porque potencia bastante el que cada uno lo haga como quiera Básicamente es un buscarte la vida Al final sí que tiene cosas lineares pero nada es X o Y, no es blanco y negro Y los dos caminos pueden converger y hacer un diseño de misiones mucho más interesante Viendo Red Dead Redemption 2 y lo enfermizos que son con pulir todo hasta el último detalle Con dejar cada personaje y cada piel perfeccionada Y por supuesto crear mundos salvajemente vivos No me quiero imaginar el pedazo de juego que estarán haciendo prácticamente para las nuevas consolas Eso es lo que en cierto modo raya bastante Que a mí me da la sensación de que queda bastante para el juego No digo que sea malo porque supondrá un avance técnico y gráfico espectacular Pero esperar a veces no mola tanto Si vamos al primer tráiler de GTA V fue en noviembre de 2011 Y el juego tardó dos años más hasta salir en 2013 Con Red Dead Redemption 2 pasó igual Primer tráiler en octubre del 16 y salió a finales del 18 Y eso es lo que lo mata por así decirlo todo El hecho de pensar que aún ni siquiera haya salido un tráiler de GTA VI Pues bueno, pero que en el momento que salga probablemente haya que esperar otros dos años más Para su versión final y poder tenerla en las manos Pues eso ya sí que raya bastante Pero por otro lado si todo se mira en perspectiva Es una espera que segurísimo que merecerá la pena Básicamente porque estarán haciendo el juego más avanzado y trabajado del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!